...como nunca antes al fin del conflicto armado que por más de cinco décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la decisión de las armas y garantías de seguridad representa un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, tiene en su joven historia el gran hito de la proclamación de esta región como zona de paz. El fin del conflicto armado en Colombia será una nueva demostración del firme compromiso de nuestros pueblos contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, consartación. El logro de la paz en Colombia será también esperanza para millones de personas en el planeta, cuya principal preocupación sigue siendo la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. La paz no es utopía. Es un derecho legítimo de cada ser humano. Y de todos los pueblos. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Estimados participantes e invitados. El compromiso del pueblo y gobierno cubano con la paz de Colombia ha sido y será permanente, fieles al legado martiano de que patria es humanidad. Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Quisiera concluir felicitando al gobierno de Colombia y a las FARC-EP. Ambas partan trabajados sin descanso, con seriedad y compromiso, para lograr los cruciales avances anunciados hoy. Quedan aún importantes y difíciles cuestiones pendientes en la mesa de conversaciones. Pero somos optimistas. Estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, por sus importantes... Agradecemos al presidente de Cuba. Gracias por ver el video.